¡Suscríbete! En una ficción de muchísimo éxito Un gallo para Esculapio Y hoy día se lo puede ver, como decía En Star Plus, en diciembre de 2001 Como Delía El personaje de Luis Delía Estoy hablando del gran actor Gabriel Almirona Quien ya podés saludar, Leo Gabriel, ¿qué tal? Leo Cofre, Elizabeth Machado y Francisco Arguello Te saludamos En el programa, precisamente, de Luis Delía Que no está en este momento Te dejó muchísimos saludos Y sorprendido por esta relación Yo sé que no esté, pero, ¿por qué? Pero... Mira, es capaz de, se está escuchando De llamar y conectarse Sí Escuchame, ¿y él conduce el programa con ustedes también? Claro, hace 16 años que tenemos este programa Pero mira, y justo se la tomó Pero te tenemos a vos Te tenemos a vos Luisito, espero que me dejes un mensaje Porque quiero escuchar tu opinión del personaje A ver qué te pareció Mira, Gabriel, yo en lo personal vi toda la serie Tus apariciones como mi amigo Luis Delía Que también lo conozco desde el año 2010 Me gustó la visión, la visión muy compañero Actitudes con los compañeros que estuviste en las escenas que vi Las mismas tres Muy bien, vos para ti es el personaje de Luis Lo viste, lo googleaste, lo buscaste en YouTube ¿Cómo fue? Porque hubo... No, bueno, Luis es un... una persona... Es un hombre que está muy instalado Sí En lo que es la Argentina de estos últimos tiempos Entonces, uno de alguna manera convive con él A través de los medios Es una persona célebre, ¿no? En lo suyo, pero es una persona que todos conocemos Y que le hacemos un lugar en nuestras vidas Claro Lo escuchamos y seguimos Atentamente las cosas que le haces Como cualquier otra personalidad de la política Del deporte y de, bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Claro, ahora, ¿qué rasgos tuviste que fijarte vos? ¿O qué rasgos fueron los que te guiaron para crear el personaje? Bueno, a mí cuando me dijeron de hacer este personaje Realmente, yo sentí mucho orgullo Realmente, porque Luis no es un personaje fácil de abordar Hay que tener mucho cuidado también Entonces, para mí fue un desafío, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que hay que contar? ¿Entendés? Entonces, desde el Vamos Intenté buscar un equilibrio No irme para ninguna voz de afuera Que supiera cómo es él Me dediqué a verlo en YouTube Y desde esa impresión Traté de plasmar un poco Lo que es él, ¿no? A mí, yo, siéndolo a Luis Más que nada, entendí que era una persona Que en ese momento del país Era muy necesario Era muy necesario Y por otro lado Después está toda la parte corporal ¿No es cierto? Cómo camina Eso también para mí Para mí fue un desafío Y creo que la mejor manera Yo pensaba La mejor manera de transmitir Seguridad y confianza A la gente que él manejaba Estaba mostrándose tranquilo a él Entonces, por eso, el andar Ustedes ven en la senda Es un andar tranquilo De comor De entrecasa De campechano Por así decirlo Organizar a los compañeros Hay un tereotipo De presentarlo como alguien violento Cosa que, bueno Que los conocemos No, no, no Pero aparte no me interesan Estas cosas a mí Viste, no No me interesan Porque ahí sí Ya estaríamos Escuchando las voces De afuera Y son estereotipos Claro Claro, viste Pero incluso El planteo también Fue Chicos Acá No se trata De 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 decir Si no se trata De hacer O sea No hay relato Detrás de cada personaje Viste Claro No hay relato Hay Hay sí un relato De lo que ocurrió En el país En ese momento Y la verdad Que yo vi Terminé de ver Ayer la serie Sí Y me pareció Un bombazo Trenero Sí Muy bien Muy bien Está teniendo Muy buen impacto Y en aquel momento Vos sabés que surgió La unidad Entre los piqueteros Y la clase media Que fue lo distintivo Del 2001 Pero claro Chicos Yo me acuerdo Yo la vivía Esa Yo la viví Yo me acuerdo Que me había comprado En ese momento Mi casa en dólares Y se había ido Todo a la mierda Estaban Toda la gente Todos los estratos Sociales Estaban Desesperados Con mayúscula Y separados Con guión Desesperados Claro Entonces Esta gente Que apareció En aquel momento Como Luis Como muchos Que nosotros No sabíamos Que existían Fueron los que impulsaron Justamente A un cambio Claro El matanzazo Esa escena Es el matanzazo Que vos hiciste No Eso fue Eso fue Algo tremendo Grabar esta Esta escena Fue algo tremendo Porque Primero que Yo lo viví Y reviví Con la serie Todo eso Y confieso Que me dio cosita Me dio cosita Porque digo Puta madre Que heavy Que fue esto Si Y la vigencia Política que tiene Porque los actores De aquel momento Políticos Me refiero A los actores Como vos Ahí estaba Contra del Luis En ese momento Ni más ni menos Que Patricia Bull Que era ministro Claro Claro Me costó Me costó el pacto El matanzazo Claro Sí, 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 sí Tal cual Pero ustedes Fíjense que incluso El personaje de Luis Sí Lo único que hace Es retratar Un fragmento Una historia De aquel momento Y ya desde que Arranca La presentación Del personaje Ya lo estamos Viendo Haciendo Un acto De nobleza Sí Es la escena Que está con Balestrini Claro Que es Sí, claro Que es recibir Alimentos Para la gente Yo no sé Si ustedes Sí Se acuerdan Claro Sí, sí Los saqueos Que había En los supermercados Era real Era porque La gente Ya no tenía Qué comer No le alcanzaba La plata La plata Que tenían La tenían En el banco No la podían sacar Fue una locura Esa escena Fue una locura Esa escena Vos recién decías Que vos no te guiaste Por el relato Para hacer a Luis Delías Sin embargo En esa escena Hay algo que a mí Me llenó de ternura Porque lo conozco a Luis Sé cómo es Vos en un momento Recibís esos alimentos De parte de Balestrini Seguís caminando Vamos, vamos Le decís a los compañeros Como para que no decaiga Y en un momento Te acercás a un compañero Creo que estabas Con la pechera amarilla Lo abrazas Y lo abrazas Y te agarras Sí, porque es muy Luis Eso Yo que lo conozco De hace tantos años Es muy Luis Y eso a mí Me cenó de ternura Eso fue marcado Por el director Vos lo viste No, no Eso fue Eso fue espontáneo Eso fue espontáneo No, no Gaby Sí, la verdad El instinto de actor Me parece Sí Porque viste Hay muchas maneras De dar alimentos Algunos lo dan Como una dadiva Y otros A pesar de lo complicado De la situación De todas maneras Que haya amor En ese acto Pero chicos Escuchen esto A ver Uno puede Como vos decís ¿Cómo es tu nombre? El último que habló Leo 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 Este Vos podés dar Haciendo propaganda O dar por el hecho de dar Porque dar es dar ¿Entendés? Y lo que muestra la escena Es que la lleva una camioneta Con alimentos Y Luis dice ¿Para quién? ¿Para dónde? Y después se olvidó Y sigue caminando Sí No está mostrando No está queriendo saber A ver si se la llevan Si se la chorean Si queda ahí Si se la vuelven a llevar No Es un personaje Totalmente despojado Seguro de su rumbo De su oriente Y después Con esto Lo que estoy diciendo Es que Nada lo salpica Yo también Traté de mostrar eso En el personaje Claro Porque es un lugar Tan delicado En ese momento Sobre todo Era un lugar Tan delicado El que ocupaba Luis Que cualquier cosa Podía salplicarlo Y sobre todo Desde el otro lado Que estaban buscando A ver En dónde Fija el palito Claro Entonces Este Ustedes Fíjense Que él dice Bueno Esto es para que lo repartan Y ya no se hace más cargo Ya está Que queda tranquilo Porque sabe también Que la gente Que está con él Es gente solidaria Y que es gente Que va a ser responsable Con eso Que le están dando ¿No? Se entiende lo que digo ¿No? Perfectamente Desde ese Desde ese concepto Insurge todo Esto mismo Que vos decías Se acerca uno Y lo saludo A mí me pasó algo Con Luis Porque Luis Convengamos Que es una persona Muy polémica Muy, muy polémica Sí Pero me pasó Me pasó A nosotros Igual de todas maneras Los que estamos Desde este lado Del arte Donde Los que copiamos Los que tratamos De reversionar Personajes Nuestra vida Es eso Nuestra vida Es hacer un hotel Es hacer Claro Y en este caso Me tocó Hacerlo A Luis Claro Y Estamos Hablando de Tu sensibilidad Gaby Habla de tu sensibilidad Como actor Supongo que cualquier personaje Lo encarar de la misma manera Pero este creo Que era un desafío Por lo que significa Luis Como bien vos decís Lo polémico De sus declaraciones Lo rupturista Que es Luis Y No Por eso Por eso Entonces Uno como no conoce A A A A A algunos personajes O sea Yo puedo Yo puedo representar Otelo Puedo representar Un handle Pero no lo conozco La verdad que no lo conozco Yo estoy haciendo Mi Mi Interpretación Sí Entonces Este Yo tuve la ruptura Con él Porque uno Este De alguna manera Siempre termina Este Salpicado Un poco Con las cosas Que se escucha Con las cosas Que dicen los medios Y realmente a mí Me provocó una ruptura Donde Realmente me acerqué Mucho a él Que fue Cuando estuvo En América No me acuerdo Que programa era Donde hizo el discurso El famoso discurso Del amor 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 Y a mí me pareció Maravilloso Y yo digo Qué humanidad Lo de este hombre Qué humanidad Porque Luis Tiene una frase Que a mí me gusta mucho Y Decir que ya no tenemos tiempo Si yo te cuento bien Las anécdotas Exacto Que es a la gente Que por ahí no concuerda Con Luis En la calle Que se lo encuentra Luis tiene una frase Que le dice Mira Entre vos y yo Lo que existe Son los medios Claro Vos no me conocés Sí, claro Tal cual Tal cual Tal cual Es así Bueno Todos sabemos Este El poder Que se hace En los medios De comunicación Igual Hay como Una inclinación En la curva Ya la gente Está abriendo los ojos Sí, yo creo que No No, no No todo es Disneylandia Para la gente Claro No, no Ya no No, no No escuchan Ciegamente Bueno Queríamos saber Este De primera mano Cómo fue Hacer a Luis Delia Y también Remarcar la importancia De esta serie Que hace Que la memoria Se ejercite Hay muchas generaciones Que están lejos De aquel 2001 Y lamentablemente Corremos peligro Que se vuelvan a repetir Errores del pasado Están ahí Los mismos actores Hoy dando pelea También entre sí Este Los que estaban En el 2001 Y los que llevaron A que la Argentina Sufriese ese quiebre Económico Emocional Y político Pero bueno Muchísimas gracias Gabriel Un placer Hablar con vos Recomendamos la serie Porque está buenísima En el primer momento Yo quiero saber Antes de irme Antes de irme A Luis ¿Le gustó El personaje? Yo no sé Si ya la vio Yo no sé Si ya la vio Pero cuando la vea Te vamos a llamar Y te vamos a contar Te vamos a llamar Y seguro que O provocaremos Algún encuentro Por allí Me encantaría Bueno Cuando ustedes quieran Chicos Muchísimas gracias Gabriel Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer